Muy buena gente de YouTube, hoy ya traigo un nuevo video para el canal Bueno, hoy ya traigo un gran gran video de los que ya venía prometiendo Me vengo preparando hace muy mucho tiempo Y la verdad que me trae muy contento, estoy muy nervioso porque no se si va a funcionar Hoy traigo como armar sus propios parlantes Utilizando un pequeño amplificador muy conocido por muchos El famosísimo señor PAM 8403 Un amplificador la verdad que en mi opinión increíble en cuanto a precio y calidad La verdad que, bueno precio, calidad, potencia es bueno, sin palabras la verdad Por un valor aproximado de 1, que 3, 4 dólares o una cosa así Por lo menos acá en la Argentina Se obtienen 3 más 3 watts a 5 voltios Y es de clase D, digital Era lógico que iba a ser clase D realmente por el pequeño tamaño Que logren sacar tanta potencia y sin necesidad de un disipador Que eso, ojo a lo tonto, es algo muy muy importante Así que bueno, como les dije, es un amplificador Esperen un segundo, acá está Es un amplificador que tiene, acá como pueden ver Acá arriba tendríamos la salida derecha y la salida izquierda Que bueno, eso da lo mismo realmente Acá estaría la entrada 5 volt y la entrada derecha, izquierda y tierra Bueno, es que la verdad es que es más fácil, no puede ser No hay que armar nada, simplemente soldar Es muy fácil, es para principiantes Y bueno, la verdad que súper contento Por debajo, bueno, no tenemos nada Lógicamente, bueno, acá tenemos el amplificador en sí Que es el PAM 8403 Algunos condensadores, no sé si algunas bobinas No estoy seguro Y algunas resistencias Bueno, la verdad que, nada, sin palabras ¿En dónde lo vamos a colocar? Por empezar, es la parte importante Bueno, yo tengo, por ejemplo, estos dos parlantes Que vienen con el amplificador integrado Que la verdad no les sabría decir qué potencia de entrega En calculo que deben andar en los 2W 3 Tienen un par de desventajas Que el amplificador que trae adentro, si mal no me equivoco Es tipo, creo que es clase A No creo que sea clase AB Realmente me da que es clase A o clase B Pero el tema es que es muy poco eficiente Es muy ruidoso El tema es que es muy ruidoso Muy muy ruidoso a cualquier interferencia Sobre todo a las 50Hz Que andan dando vueltas por todos lados prácticamente Bueno, acá 50Hz en mi país Y nada, bueno, no son de muy buena calidad que digamos Pero los tenía ahí guardados Ah, bueno, y la otra El otro problema es que son a 12V Que por ahí sacar 12V de una PC No es tan complicado Pero es mucho más fácil sacar 5V Ya que ahí tiene USB por todos lados Y la potencia que logran entregar un USB Teóricamente, no sé si alcanzaría la verdad Pero bueno, eso ya se verá después Así que nada, bueno, lo que vamos a hacer es desarmarlo Bueno, este es el amplificador Perdón, el parlante solo El amplificador se encuentra en este parlante Así que este otro parlante lo dejamos de lado Y procedemos a desarmar este Que como pueden ver Tiene tensión, alimentación Salida a parlantes O sea, al otro parlante Y la entrada de sonido Así que nada, vamos a desarmar Bueno, estaríamos teniendo un pequeño problema Claro, como no me va a pasar a mí Si soy yo el Manu Y es que los tornillos de adentro Están redondeados Así que, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, muy sencillo Acá terminó el video Bueno, nos vemos gente Que les haya gustado Chao, denle un like Nos vemos Bueno, no Va a haber que romperlo No queda de otra Como es un proyecto Bueno Son cosas que pasan Va a haber que abrirlo A la fuerza 6 horas y media después Bueno gente No se dan ni idea Lo que me hizo rabiar eso Bueno Vamos a calmarnos Tiempo desesperados Requieren medidas desesperadas Vaya, que en pocas palabras Tuve que romper parlante Acá está Enterito Ay Dios mío Es que le tuve que romper las patas O sea, no me quedó de otra No salía gente No salían los tornillos Bendito esto ¿Cómo lo voy a solucionar después? No tengo ni idea Pero bueno Vaya Qué coincidencia Bueno Miren El vaso siempre hay que verlo Medio lleno Como digo yo A todos los malos Viene algo bueno Lo tuvimos a romper Pero bueno Descubrimos que el parlante Que trae es de 3 watts Así que justo Para el amplificador nuestro Bueno Nada más Bien Ya abriéndolo Abriéndolo Mejor dicho Destruyéndolo Y veamos que operacional Utiliza ya que estamos ¿No? Porque esto Aunque ustedes no lo crean Sigue siendo un amplificador Y se sigue pudiendo usar Como amplificador Y no sé si modificándolo un poco Como un preamplificador Bueno Ya hago una numeración Muy rara La verdad que lo desconozco Bueno Pasemos a la parte Que nos interesa Ya me imagino yo Muchos electrónicos Del otro lado Gritándole a la pantalla O al celular Y diciendo No Así no se desuelda No sé qué Eso Un inutile Blablabla Bueno Esta es mi manera De trabajar Al que no le guste Se puede ir tranquilamente Del video Bien Acá tendríamos el amplificador Pero no nos distraigamos mucho Porque no es esto Lo que hemos venido a ver ahora Sino Más bien Esto Bueno De hecho Ya que estamos Comparemos Teóricamente Si los parlantes Son de 3W Teóricamente Este amplificador Debería ser de 3 más 3W Bueno Acá tendríamos El amplificador En mi mano Que está un poco caliente Vamos a correr esto Porque me está molestando Este es el amplificador Clase A Clase B O clase A B La verdad que no lo sé Que llevan estos parlantes Que calcularía yo Que son 2 Perdón 3 más 3W A 12V Y este Es el amplificador Clase D De 3 más 3W A 5V Bueno Bueno Esto Pocas veces se ve gente Pero fíjense El tamaño Y no solo del tamaño Ni hablar el peso Obviamente No se los puedo demostrar Pero la O sea Los tan pocos componentes Que lleva Es increíble Yo la verdad que Cada vez me asombro más Con la electrónica Bueno Dejamos este El bichito Para otra ocasión Uno nunca sabe Y ahora Ya está conectado Bueno Empecemos Cable por cable Tenemos Este de acá Que dice En mi caso No sé si lo alcanzan a ver DC Input Lo que vamos a hacer es Sacarlo por acá Vamos a seguirlo Y vamos a sacarlo Porque de momento Ahora no vamos a trabajar más Con 12V Por ende A ver El cable no tiene nada que ver Pero voy a utilizar Un cable USB viejo Y lo voy a poner Ese directamente Luego El del medio Es el de la salida Hacia el otro parlante Que iba a desarmar El otro parlante Para cambiar el cable Para que fuera una sola tirada Pero Viendo Como puede llegar a estar También trabado El otro parlante Prefiero dejarlo ahí Por el momento Y ya después Veré si lo desarmo O no Y tendríamos La entrada Que creo que me olvidé Decirles Que tiene Un jack O un conector De 3.5 milímetros Y nada Bueno hay que soldarlo Esto la verdad Es que Les juro que Demasiado para principiantes Así que bueno Nada Por supuesto Como no Nos va a faltar la ayuda De nuestra Tan queridísima Tan queridísimo Perdón Ayudante No es mujer O si No se Así que nada Vamos a sostenerlo En este caso No tendría problema Que por cierto Lo acabo de utilizar A este En el video De reparando Cómo reparar tu pendrive O reparando el pendrive No se que título le pondré Porque lo estoy grabando A continuación A este video Así que si lo quieren ver Les estaré dejando La etiqueta ahí Para ver Cómo reparar Y recuperar La información De su pendrive Acá tendríamos Los Lo que vendría siendo La entrada de audio ¿No? Este Lógicamente Bueno Lógicamente Lo digo yo Porque más o menos Conozco Pero Generalmente Este Que va Que es simplemente Alambre O sea Que no va mallado Como estos dos Sabes en la tierra Y estos dos Bueno El canal derecho Y canal izquierdo Cual es cual No recuerdo La verdad Pero Ciertamente No tiene mucha importancia Dependiendo del caso Lógicamente Así que nada Vamos a proceder A colocar No sé si de abajo Para arriba O arriba Para abajo No sé cómo Quedaría mejor La verdad Uy Tengo un dilema Existencial A ver Bueno Nada Vamos a hacer De arriba Para abajo También funciona Bueno Y ahora Colocaremos Fua Ustedes lo estarán Viendo cerquita Pero créanme Que yo lo tengo Re lejos Y me está costando Un montón Bueno Pero entró fácil Vamos a conectar De hecho No sé por qué Me entorpezco Tanto con las manos Si tengo la pinza Acá Bueno gente Discúlpeme Pero me voy a saltear Un poco la parte De la soldadura Porque la verdad Que me está costando Soldarlo Y al mismo tiempo Mostrárselo a ustedes Así que voy a soldarlo Y después se los muestro Así que ya vengo Bueno Ahí estaría soldada La entrada Ahora vamos con Una de las salidas Que bueno También va a ir De arriba Para abajo Bueno Ahí estaría quedando Ya soldada No está siendo De mis mejores soldaduras Últimamente no sé Que me pasa En mi soldadura En todos los videos Me salen mal Salgo de los videos Y sueldo Lo normal Tampoco soy un crack Pero sueldo bien Y en los videos Me salen mal Bueno Y ahí estaría la otra Soldada Y ahí estarían Las dos salidas Y ahora faltaría La parte de los 5 voltios Que ahora Se los voy a mostrar Bueno Yo tengo este cable USB Por ejemplo Que era un celular Trae micro USB A USB Común de toda la vida Y lo que vamos a hacer Uy Lo que vamos a hacer Es cortarlo Que sé A lo mejor Sí Bueno No sé A lo mejor Se lo puede cortar por ahí Porque esta ficha Quién sabe En algún proyecto futuro Se le puede dar un uso Este ya va a ser muy Igual De la gente Que guarda todo Yo por ejemplo De hecho este cable Creo que estaba andando Ah no importa Vamos a Ya lo corté Que se Vamos a hacerlo funcionar Bueno La calidad era buena Por lo que se ve Bien enmayado Cosa que muchos cables Ahora no Muy muy buena La calidad Le diría que me estoy Enrepintiendo De haberlo cortado Bueno Y por suerte Acá viene con los colores Bueno Y como nosotros Lo vamos a utilizar Solamente para alimentar El cable verde Y blanco Que saben ser siempre Los de datos Lo vamos a cortar Procurando que no se toquen Aunque Teóricamente Da lo mismo Que se toquen Porque van a estar Conectadas A una fuente de alimentación La cual no debería Tener una señal Teóricamente Para leer O sea Un cargador Por ejemplo Da lo mismo Y si El cable es medio fino No se lo voy a negar Pensé que traía Un cable más grueso Incluso hasta Esos chinos Que vienen todos Los cables del mismo color Traen un cable más grueso Pero bueno Pero por la corriente Que consume Teóricamente Tendría que andar bien Así que Bueno Vamos a probar A ver que sucede De todas maneras Si no se está seguro Por las dudas De que el cable rojo No sea el positivo Y el negro No sea el negativo Como muchos pensamos Porque a veces Que los fabricantes Hacen lo que se le da La reverenda gana Lo que se hace En este caso Es agarrar Algo como esto O un cargador de celular Da lo mismo No solo Bueno Con esto Y esto Que esto En realidad No es necesario Que sea una pinza amperométrica Simplemente un voltímetro Un tester El tester más barato Que tengan en su casa Da lo mismo Si esto es lo que vamos a medir Nada más Que la tensión Sea la correcta Yo ahora lo voy a poner En tensión Y voy a seleccionar Corriente continua DC Ahí está Lo vamos a mandar A cero Acá tendría Los dos cables Y acá está El USB Lo que vamos a hacer Es conectarlo Ahí está Y ahora Si se logra ver la pinza Vamos a Testear Generalmente Debería Decirme la pinza Si está Al revés O no Se fue a escala Automático 3.2 Uy que baja la tensión ¿No? Bueno claro Como no está detectando 1.5 1.6 Uy que baja la tensión Bueno Bueno en ese caso Cambio de planes Bueno como no me detectaba La O sea Me marcaba una tensión baja Lo que pasa es que Los powerbanks estos Si no detectan Una corriente Un consumo No Como que no elevan bien La tensión De todas maneras Ya vamos a hacer unas mediciones De ese powerbank Que no tengo mucha confianza Como me voy por la rama Con los videos La verdad es que no lo entiendo Así que vamos a utilizar Un cargador De toda la vida Directamente Lo vamos a enchufar acá Y lo vamos a poner A los 220 Que yo lo tengo acá al lado Y este sí o sí Va a alargar La tensión de salida Que ahora Si se fijan Ahora sí Bien Casi 5 voltios Y si lo medimos Al revés Debería de marcar Una rayita Como Diciendo que está al revés Un menos Ahí está No sé si lo logran ver Debajo de DC A ver Bueno Ven esa rayita Que aparece Debajo de corriente DC O sea De donde dice DC Marca Que estaría al revés Y yo ahí estoy Bueno Lo tengo al revés No sé si se lo alcanza A ver Y si lo pongo De la otra manera Disculpen Tendría que les he sacado Los capuchones Soy medio tonto Pero bueno Ahora sí 5 voltios Y no me marca la rayita Bien Por lo menos Sigue su Sigue Respeta los colores Bien Apagamos este nomás Y seguimos con la otra parte Bueno Y ahora vamos a pasar Por donde decía Acá atrás DC Input Vamos a pasar el cable Va a quedar medio corto Pero no importa No importa Va a quedar medio corto Va a quedar roto Va a quedar Que medio corto La verdad es que ya Ni me afecta Bueno Y lo que vamos a hacer Acá Fíjense Es hacerle un nudo Y traerlo ahí Entonces ahora El cable yo lo puedo tirar Para atrás Tranquilamente Y más de eso No va a ir Entonces ahora Respetando su polaridad Voy a proceder A soldar el cable acá No lo estarán viendo Muy bien Pero bueno Voy a proceder A soldar el cable acá Y ya vuelvo Bueno Ya teniendo los soldados Fua Pero es que miren Que locura El poco espacio Que usa Es increíble la verdad Pero bueno Ya teniendo Todos los cables soldados Del amplificador Entrada Salida Todo Ah Me estaba olvidando Algo muy importante Que yo siempre Le hago a las plaquetas Es siliconar Todas las uniones Donde hayan cables Yo las silicono Cosa que Por las dudas Si se cortan No se toque No No se corte del todo El cable Y bueno A esto Hay que ponerle silicona Es temporal Que se yo Ya veré lo que haré Tengo una mala suerte Con esto Pero bueno Vamos a probar De hecho es más Miren Que les metí una mujer Soy un animal Pero bueno Que se yo Es lo que hay Como me dicen En mi país Soy Gil Así es la cosa Bueno gente Ahí estaría quedando Entonces Ya armado Bueno Siliconados Enteros Los parlantes Bueno Que se yo Ya saben el problema Que hubo Y nos quedarían Alimentación Y sonido Ahora lo voy a conectar Al celular De hecho Ahí busqué música Sin copyright En youtube Espero que no No tenga copyright Voy a dejar el volumen A la mitad Más o menos Lo voy a dejar por acá Y ahora vamos a ver Si funciona Ay dios Vamos a ver si el powerbank Este Tiene una salida de 2 amperes Así que vamos a probar en esa Funcionará Que dicen Y bueno Si no probamos Funcionan los dos D10 D10 gente Ahora Vamos a subir el volumen Uy Bueno El powerbank este Ya lo vamos a revisar En otro video A ver por qué Hace eso Y bueno Vamos a parar la música Que si tenga copyright Bueno Tenga algún problemita Así que bueno gente No debería golpearlo Así que bueno gente Ahí estaría quedando El PAM 8403 Esperen que lo encuentre Acá está No No es el que pusimos ahí Solamente compré 4 de estos Y ya he ocupado otro de estos Con bluetooth Yo no digo nada Spoiler Pam 8403 Bluetooth O auto estéreo Yo no digo nada Lo dejo ahí La dejo picando Bueno Así que Nada Ahí estaría Funcionando De hecho Saturan estos parlantes Que dicen ser de 3 watts Y yo creo que son más de 3 O sea Que son Que no son de 3 watts reales Y más bien diría Que se pueden utilizar Con parlantes De hecho yo los probé Al PAM Con parlantes de 20 watts Me parece Y andaban Pero sin ningún tipo de problema Así que nada Hay que probar Nada más Y funciona Funciona De hecho funciona 5 voltios Eso es lo bueno Prendemos Y Nada Se lo pueden llevar A cualquier lado Del sistema Es genial Es genial La verdad Que es bastante bueno Así que bueno Gente No hicimos Reseña Bueno Ya fue Hagámosla Que se yo Ya estamos acá No nos vamos a ver Mucha gente A esta partida No le interesa Así que bueno Yo la hago igual Para los que no se acuerdan Como era esto De las reseñas Era básicamente Era básicamente Un búmetro Al revés Y de esa manera Mientras más cerca El color verde Esté Que sería 10 puntos Será mucho mejor Y mientras más cerca El color rojo Esté Es mucho peor Así que bueno Calificación de 10 puntos 10 estrellas O 10 barras de búmetro Como lo quieran ver Empecemos por el precio El precio La verdad Tiene las 10 barras Las 10 estrellas Los 10 puntos Lo tiene todo El precio Es súper Súper Bajo Tiene ¿Qué precio Les había dicho yo? Bueno Acá en Argentina Lo conseguí Literalmente A un dólar Como compré Cuatro Y me gasto De envío Creo que gasté Algo de cinco dólares Seis Aproximadamente Al valor del peso Argentino Hoy en día Que son 38 pesos Por ahí 38 pesos Por dólar En fin Lo pagué Aproximadamente A un dólar Lo que serían Cerca de uno Bueno Poco más de un dólar Cerca de unos 50 60 pesos Argentinos La verdad Que es increíble Increíble El precio Es muy barato No se arman Ningún otro tipo De amplificador Por ese precio Ninguno Con esa potencia Por supuesto Así que nada De mi parte Lo doy 10 barras En cuanto al precio Vamos a la calidad La calidad Del amplificador Es clase D Es bastante buena La calidad Lógicamente Por el tamaño No podemos esperar Que tenga una calidad Super de alta definición Porque Le faltan componentes De filtrado Y demás Pero de todas maneras La calidad que tiene Es muy Muy buena Así que en cuanto a calidad Le doy 8 barras La verdad Que Está perfecto 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 Es más Creo que incluso Superó el amplificador Del anterior video En cuanto A facilidad Armado Bueno Ustedes vieron No hay que poner Ningún tipo de componente Simplemente Poner los cables Soldar Y listo Vamos andando 10 barras Que se lleva 10 puntos Gente Por favor Es un éxito Precio Calidad Y facilidad De armado En cuanto a facilidad Para conseguir Sus componentes Que en este caso No serían sus componentes Sino el amplificador En sí 10 puntos 10 barras También Porque se consigue Prácticamente En cualquier parte Del mundo Hay un dicho Que yo digo Si se consigue En la Argentina Se consigue En cualquier parte Del mundo Porque acá en la Argentina Hay muchísimas cosas Que no se consiguen Así que si se consigue En la Argentina Se consigue En cualquier parte Del mundo 10 barras 10 puntos De vuelta Bueno Si se me estaba olvidando Alguna otra puntuación Déjenmelo en los comentarios Muchísimas gracias Por el apoyo Que le están dando Últimamente a los videos Como ya dije Estoy volviendo Voy a seguir subiendo videos Poquito a poco Me voy a ir subiendo Más seguido los videos Pero tiempo al tiempo Bueno Compartan Denle like Suscríbanse Es gratis Es siempre Bueno De momento Es gratis Sé que YouTube Está andando un poquito mal Bueno Así dicen todo La verdad que yo Ni idea Pero así dicen todo Pero bueno Nada Compártanlo Cualquier duda En la caja de comentarios Acá me lo dejan Les estaré dejando Algunos otros videos Por acá Y bueno Nada Vayan a ver Algunos otros videos Que tengo interesantes Por ahí Así que bueno gente Nos estamos viendo La próxima Nos vemos Chau chau